Haría un placer estar hoy en la playa porque el tiempo colabora, no hace tanto calor con todas las precauciones de protector solar, lentes y gorro. Yo me olvidé del mío, pero tengo... ¡Salió en serio! ¡Adiós, mi amor! Estamos con Silvia Pérez de la Intendencia de Montevideo del Área de Deportes porque hoy aquí en Playa Onda la escuelita de surf está pleno. Ya lo vamos a ver en imágenes de Nico Silva. Gracias por estos minutos. ¿De qué se tratan estas actividades? No, gracias a ustedes por acompañarnos. Tenías razón, está divina la playa. Lástima no trajimos traje de baño. Bueno, esta es la escuela de surf de la Escuela de Mar. La Escuela de Mar es una iniciativa del servicio de guardavidas que tiene casi 20 años. Que se hacen diferentes actividades con gurises y gurisas en las playas del este de Montevideo como estamos ahora y en las playas del oeste de Montevideo. Se hacen actividades diferentes porque las playas son distintas acá que en el oeste. Hoy está tranquila el agua, pero esta playa que se llama Bravita es donde hay más olas y por eso para el surf está buenísimo. En el oeste, sin embargo, el agua es mucho más tranquila. Entonces se hace otro tipo de actividad. Iniciación al medio acuático, mucho canotaje, clases de natación. No se puede en el oeste hacer surf porque no hay olas. Acá sí. Contanos qué chicos participan. ¿Es gratuito? ¿Qué condiciones deben cumplir para poder formar parte? Sí, bueno, la Escuela de Mar es parte del programa de verano de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la Intendencia de Montevideo. Hay muchos profes trabajando con diferentes actividades en todas las playas, plazas y parques de Montevideo. Es una actividad que se hace durante el verano para los gurises que están de vacaciones. Todo es absolutamente gratuito. En la Escuela de Mar hay que inscribirse en la web de la Intendencia y hay lista de espera porque es lo que a los gurises más les interesa. El surf, todo eso les encanta. Pero para el resto del programa de verano basta con ir a la playa y si ves a un profesor haciendo alguna actividad, básquetbol, fútbol, tejo, lo que te guste, vas y te anotás con el profesor en la playa y ya el otro día podés empezar. Tenés que traer el carné de niño, el carné de adolescente y nada más. Hay distintas actividades todos los días en diferentes playas. La grilla está en la página web de la Intendencia y específicamente en Monteverano. Claro, no me pidas que te la diga toda de memoria. ¿Por qué está saliendo en gráfico? Ah, bueno, bárbaro, porque no me la acuerdo toda de memoria. Pero sí, hay diferentes actividades, actividades recreativas, actividades deportivas, para todas las edades, ¿no? Porque estamos nosotros hablando básicamente de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, pero hay actividades para las personas mayores. O sea, el programa de personas mayores de la Fiquetaría se traslada a la playa y a las plazas y a los parques durante el verano. La gente hace de todo, caminatas, Newcom, que es una especie de volevo que está muy de moda, en que la pelota, en lugar de pegarle, la agarrás y se la pasás al otro. Mucho tejo, mucha caminata. Hay de todo, de todo tipo de actividad. La verdad que es un placer ver a los chiquitos y lo bien que vienen. Yo soy incapaz de, no sé vos, Silvia, pero la verdad que por suerte nos quedamos de este lado. Solo una vez probé y la verdad que no me fue muy bien. Yo ni siquiera probé. Muchos años cuando era joven, ¿no? Vamos a dejarla por ahí y no se les ocurra, ¿tá? No, no, está bien. Silvia, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Y tal como les decíamos entonces, también vamos a seguir recorriendo otras de las actividades que se pueden realizar en playas, en parques, que son ideales para disfrutar del verano y de la playa, que está divina. Si pueden, hoy está ideal porque todavía no pica tanto el sol. Volvemos con ustedes a Estudios. No, no, nada, nada. Gracias.